¡Hola de nuevo amigos! En este vídeo os mostraré cómo resolver el molesto error E87 en Steam. Este error puede ser frustrante, pero no os preocupéis porque hoy os traigo los pasos para superarlo y volver a disfrutar de vuestros juegos favoritos. Adverto que no a todos les funcionan. Seguiremos estos pasos. 1. Repararemos el sistema. Vamos al acceso directo, pulsamos botón derecho y seleccionamos propiedades. Copiamos lo que pone en destino, cerramos y nos vamos a la barra de búsqueda, escribimos ejecutar. Pegamos lo que copiamos antes y añadimos barra inclinada Repair y aceptamos. Nos abre Steam. Debería de funcionar correctamente. Si no funciona, vamos por otro truco. 2. Desactivaremos el modo compatibilidad. Vamos al acceso directo, pulsamos botón derecho y seleccionamos propiedades. 3. Seleccionamos compatibilidad y nos aseguramos que el modo compatibilidad está desactivado. Si no es así, lo hacemos y pulsamos en Aplicar y en Aceptar. Abre Steam y ahora espero que esté solucionado el error. 3. Ajustaremos el Firewall de Windows. En la barra de búsqueda escribimos Firewall y lo abrimos. Vamos a la opción Permitir una aplicación a través de Firewall. Pulsamos sobre Cambiar configuración y buscamos Steam para comprobar que esté activado. Si no lo está, actívalo y posiblemente el error desaparezca. 4. Ejecutar Steam como administrador. Vamos al acceso directo, pulsamos botón derecho y seleccionamos Ejecutar como administrador. Pocas veces esto es la solución, pero por probar nada perdemos. 5. Reiniciar Steam En la barra de búsqueda escribimos Administrador de tareas. Vamos buscando todo lo relacionado con Steam y vamos finalizando Tareas hasta que no quede ninguna abierta. Volvemos a abrir Steam y con suerte el error. El error se habrá solucionado. 6. Cerrando sesiones abiertas. Abrimos Steam. Vamos arriba a la izquierda, pulsamos en Steam y seleccionamos Parámetros. Activamos la opción Seguridad y pulsamos sobre Administrar Steam Guard. Bajamos y buscamos la opción Desautorizar todos los dispositivos. Este truco podría solucionar este error. 7. Borrando caché. 7. Borrando caché. Ahora borramos el caché y reiniciamos Steam. Espero que este truco sí os haya funcionado. 8. Reparando el disco duro. 9. Abrimos el explorador de archivos y buscamos el disco duro donde tenemos instalado Steam. Y pulsando sobre el botón derecho del ratón seleccionamos Propiedades. En la pestaña Herramientas pulsamos sobre Comprobar errores y examinamos la unidad. 9. Pasados unos segundos nos indica que la unidad tiene errores y que cerremos la ventana para repararlos. Cerramos y nos da la opción de Reparar. Lo hacemos y listo. 9. Configuración de fecha y hora. Vamos al buscador y escribimos Sincronizar la fecha. Ya solo nos queda pulsar sobre Sincronizar ahora. Espero que este truco solucione vuestro problema. 10. Desinstalar e instalar Steam. Vamos a Configuración y después Aplicaciones. Buscamos Steam y lo desinstalamos. Vamos a la web de Steam y lo descargamos. Instalamos como siempre. Ponemos nuestros datos de acceso e iniciamos sesión. Espero que esta vez todo esté solucionado. Bueno, pues esto es todo por hoy amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Para no perderte ninguno de estos vídeos, no olvides suscribirte y darle un like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!